Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, esta vez les traigo un vídeo de probando el famoso gel spider casero vi como 3 o 4 vídeos, ya no me acuerdo en donde salía la receta del famoso spider gel así que si les interesa saber si funciona, qué tal me va, los invito a seguir mirando lo que vamos a necesitar es gel de construcción transparente un top coat de gel, todo esto de secado a lámpara, puse acá y pintura acrílica yo voy a usar esta que es blanca de OMAXI da igual, se supone la pintura acrílica, lo importante es que sea pintura acrílica estos son los 3 materiales que se van a usar según lo que salía en los vídeos ok bueno, voy a proceder a usar mi tarjetita y voy a echar un poco de gel de este solo un poquito porque quiero probar ¡ah! esto gotea ahí está y voy a aplicar también un poquitín de pintura acrílica bueno, es casi lo mismo que puse yo bueno, se suponía que era poco poquito, poquito, poquito y voy a echar una gota de esto de top coat que sin el top coat no funciona bueno, eso es lo que dice en los vídeos voy a revolver esta mezclita no, esto está demasiado espeso parece que fue mucho acrílico si hace el hilito no sé si lo podrán ver porque esto es muy voy a poner así para que vean el hilo si se forma pero tampoco es... no, no, está mal bueno, voy a probarlo así vamos a ver si funciona esto a ver si lo pongo acá tratando de buscar el lakomoto no no no, se corta el hilo ya no hay que ponerle más gel yo creo porque porque le eché mucha pintura acrílica le voy a echar más gel de construcción creo que ahí puede ser que mejore bueno, al menos aparentemente se ve mejor más slimoso para mí esto es como gel slime más que spider aparte que me gustan las arañas así que prefiero llamarlos slime bien ahora sí voy a intentar hacerlo pero voy a tratar de sacárselo un poco yey eso sí bueno, ahí me quedó muy fina pero no importa eso está muy bien esto no es lo mismo que el gel spider porque yo he visto videos pero pero igual funciona para jugar vamos a a poner esta aquí ay, no me quedó justo justo pero no importa ahí espero que puedan ver porque la verdad es que estoy un poco alejada bien, ahora lo que quiero hacer es el contrario como un tipo enrajadito ah, no saqué suficiente a mí me están saliendo dos hebras una sola corta el té eso muy bien bien estoy quedando toda sucia esto me recuerda al ¿cómo se llama esto? glacé al glacé que se usa para las galletas de navidad yo hago galletas de navidad por eso es que me acuerdo de eso bien así resulta vamos a ponerlo a la lámpara había un diseño que vi que hacían ahí una punta y tiraban para allá y Gracias por ver el video. Voy a usar otra práctica que hice de gel semi permanente para hacer un degradado, pero esta vez quiero probar. Y lo último que quiero hacer es algo que vi en Instagram. Se los vi a Yagalaya, así que me acuerdo porque usa todo un logo que se nota inmediatamente que es de ella. Es imposible no saber. Voy a sacar un poco aquí. En un estampador. Voy a comenzar a hacer algo así como una flor. Quedaba deforme. Era con gel Spyder original, pero quedaba deforme. Así que tampoco es que quede maravilloso. Cura esta por un minuto. Y ahora voy a intentar ponerlo aquí como lo más derecho que se pueda. No quise usar mi estampador transparente porque no sé si le va a hacer mal la lámpara. Aunque tengo... Ay, me llevé un pedazo. No voy a tocar más porque no quiero llevármelo completo. A ver si puedo hacerle el pétalo faltante. Ahí sí. Ahí sí. Y acá. Quedo súper gordo. Bueno, lo voy a poner en lámpara ahora. Bueno, con este tip que está esmaltado en negro, en realidad está con gel. Gel de un solo paso. Voy a hacer líneas así como caigan, no más notan. Tratando de hacer un dibujito especial. No. Es como la forma que más he visto en gel Spyder. A ver que parezca caramelo o glacé. Paño de caramelo. Ay. Ok. Quedó horrendo. Parece momia. Voy a ponerlo en la lámpara. Voy a usar estos polvos que son... Son de Boom Pretty, pero no... Voy a gustarles mucho. Ahí está. Los tres son polvos... Neón. Está súper la tendencia de neón ahora. Y una brochita. Esta es una brocha de maquillaje. Voy a partir con este que es un... Fuchsia neón. Ay, estoy fuera de la cámara. Sorry, sorry. Voy a aplicar un poco aquí. Y... Luego pasaré al color... Azul. Voy a usar solo lo de la tapa porque... Vienen súper llenos. Y ahora... Este estaba abierto de hacía un tiempo ya, entonces... Se le fue... Hacia arriba. Pero voy a intentar hacer... Así, voy a intentar hacer... Algo así como un degradado, agotando todo el residuo. Tengo que sacar todo el residuo porque si no lo saco, después el top coat se va... A manchar. Y ahí nos quedó un poco flúor. Como que el azul no quedó muy... Ah, no, no es el azul, el morado. Muy intenso. Ahí sí. ¡Yay! Queda muy bonito. Con una brochita de maquillaje se puede difuminar. Obviamente, si lo usamos para esto, tiene que quedar para esto y se acabó o no se puede usar para sombras. Si les gustó, los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos. Y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Y si no les gustó, pueden pasar de largo. Se los agradecería. No lo vean, no comenten y listo. Así no hay problema, no me hacen daño a mí, no le hacen daño a nadie más. Y no hay discusiones. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!